¡Ey boni! Es aquí Pepelgamer en un lobby de Minecraft de Jive. Y hoy estamos porque ha salido el nuevo Bed Wars con unas cosas increíbles. Ya sabéis que sustituyeron el Egg Wars por Bed Wars. Y bueno, trae muchas cosas como el microhub, las seasons, una nueva mejora en las tiendas, camas super personalizables y hasta el vendedor puedes personalizar. Así que vamos a ver todo. ¡Vamos! Y bueno, empezaremos hablando del lobby, que como podéis ver, la temática pirata sigue presente durante todo el lobby y el minijuego. Porque un buen pirata tiene que descansar, como podéis ver, siguen estando también los parkours especiales y bueno, decoración como hay. ¡Oh! ¡Tesoros! Vamos a robarlos, ¿no? ¡Ay! No puedo subir. Ahora. Vale. ¡Uh! Todo para mí, todo para mí. Pues eso, el lobby, el mini lobby este, solo se centra en el lobby, en la zona principal y poco más. Así que nada. ¡Uy! Vamos con lo siguiente, chicos. Y como podréis estar viendo, este mini lobby añade por primera vez las seasons. O sea, los... ¡Ups! Por favor, que estoy explicando primero. Por favor, hombre. Déjame explicar. Y como podéis ver, empieza en 6 días, 6 horas, 22 minutos y 11 segundos. La verdad que va a estar bastante interesante. Le he dado... Aquí no se puede hacer nada. Así que ya veremos... Cómo va funcionando esto. Y nada. Ahora os enseñaré la tienda que está muy interesante. Y bueno, para ver las nuevas tiendas mejoradas, por así decirlo, tendremos que venir... Bueno, he venido yo a un server privado de estos. Que la verdad que lo han decorado muy bonito, con el super puri y tal. Bueno, aquí, en ajustes del juego, le podemos dar a Legacy Modal, que es el que hemos tenido siempre, el Modern y el Chest. Y nada, os voy a poner fotos de cada uno. A mí, personalmente, me gusta más el Chest. Y nada, poneré fotos ahora mismo, porque no necesitar entrar y saliendo todo el rato. Y por último, pero no menos importante, sería la customización de las camas. Que, la verdad, hay mucha customización. Para empezar, podemos customizar el vendedor este. Podemos pillar este o el pirata. La verdad que no hay mucho más. Luego, tenemos el Bed Frame, que está el Royal. Esqueletón y el por defecto, que la verdad, no sé por qué no hay imágenes de estos. Pero bueno, voy a pillar el esqueletón. Luego, tendríamos el cojín. Que, bueno, hay bastantes. La verdad que bastante bien. Luego, podríamos customizar la sábana. Y por último, el muñequito de encima. Por si queréis meterle algo encima, yo tengo el Chao, que vino del evento de Sony. Pero bueno, hay un cangrejo, que es este de aquí, que es bastante bonito. Ah, no, no se ve. Bueno, da igual. Es muy bonito. Y nada. Esto sería todo lo que, por así decirlo, viene del lobby. Aparte del minijuego y tal, ha sido todo lo nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse y ya subiré alguna partidita del minijuego. Así que nada, adiós.